Actores políticos que por cierto no están nada tranquilos ya que viaja a las elecciones, nuevamente se develan planes contra nuestro país. Algo que el fiscal general de la república, Tarek William Saab, trabajó de forma prolija en su rueda de prensa el día de hoy, donde presentó pruebas de un posible atentrado contra el presidente Nicolás Maduro, Jordana. Bueno Boris, un guión además que se repite en lo que son las esferas políticas opositoras de nuestro país, pero ¿qué dijo el fiscal general de la república? Bueno, en este sentido vamos con una súper exclusiva porque nos están diciendo que Jesús López entrevistó en exclusiva al fiscal general de la república para que nos diera más detalles a propósito de estos señalamientos que hizo el día de hoy. Vamos contigo Jesús. Adelante. Así es, saludos en los estudios de 360 a través de Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos en compañía del fiscal general de la república, Tarek William Saab, quien acaba de ofrecer información a la prensa y a la opinión pública. Fiscal, usted mostró pruebas que señalan un posible atentado que se planificaba en la ciudad de Maturín al presidente Nicolás Maduro. Bueno, sí, efectivamente podemos observar acá incluso en la cartelera, si puedes mostrar con tu cámara, una conversación reciente, esta es una segunda que hemos mostrado, la primera fue cuando el sujeto detenido junto con el sargento refería de manera brutal en una cadena de WhatsApp que en Maturín sería la muerte del presidente Maduro. O sea, yo detallé y dije con varias acciones similares que han ocurrido en Estados Unidos contra Donald Trump, contra Joe Biden y contra otros expresidentes de los Estados Unidos como Obama. Tuiteros que han escrito cosas como esta en su momento fueron condenados a muchos años de cárcel, solo con escribir el Twitter, incluso un caso reciente, un anciano de apenas, imagínense, 75 años, fue asesinado por el FBI por lanzar amenazas contra el presidente Biden. Aquí no son solamente amenazas, podemos ver acá un chat entre, si me enfocas acá, Warner Jiménez, que es un exalcalde de Voluntad Popular, prófugo de la justicia, delincuente, fue exalcalde de Maturín, conversando con este sicario, Willifer José Piña Azuaje, en donde literalmente hablan de utilizar armas para matar chavistas, para asaltar, es una obsesión, el cuartel Paramaconi. Y entre otras acciones que el Ministerio Público realizó para desmantelar este grupo, fueron aproximadamente 17 allanamientos, donde inclusive pudimos captar que ellos usaban negocios cercanos al Fuente Paramaconi para tener, digamos, el lugar de acción para el ataque, incluso diciendo que iban a tomar una tanqueta. Son acciones totalmente demenciales, sí, son acciones totalmente vinculadas a lo que es el terrorismo, claro que sí, lo que ocurrió, por ejemplo, lo que intentaron hacer el primero de enero del año 2024 con un cuartel allá en, el principal cuartel militar en San Cristóbal, estado Táchira, del cual fue detenido por ello el exoficial Ángelo Heredia. Todas son acciones similares por su osadía, por su brutalidad, por su acción totalmente al margen de la lógica, buscando hacer daño, buscando tratar de impedir un clima de paz en nuestro país, un clima de convivencia. Venezuela, y lo hemos comprobado, ha logrado una estabilidad única en el hemisferio occidental con el esfuerzo de todos los organismos del Estado venezolano, de las instituciones democráticas, del pueblo, de los factores laborales, empresarios, comerciantes, estudiantes, trabajadores, hemos logrado esto. Por lo tanto, ese avance que quise dar es un alcance de una rueda de prensa del día de la semana pasada para mostrarle al mundo que efectivamente estas personas no quieren o no pareciera entenderse en un clima de paz, de convivencia, de búsqueda electoral, sino de intentos nuevamente de golpes de Estado, de magnicidio, de asalto a cuarteles, de acciones totalmente mercenarias al margen de la ley. Fiscal, también usted tocó un tema que, bueno, hemos visto sectores de la oposición utilizando el nombre del tren de Aragua. Usted se refirió a esto para alertar a la opinión pública de que se pudiera estar utilizando este nombre de esta banda delictiva y hacerla transnacional. Bueno, mira, hemos visto una iniciativa infame de un enemigo de la patria venezolana, del pueblo venezolano, del trabajador, del ama de casa venezolano, el senador Marcos Rubio, ha querido junto con una ex periodista, que ahora es parlamentaria, Elvira Salazar, presentar ante el Congreso de Estados Unidos que es elegirle para convertir el tren de Aragua en lo que en su momento sí es, por ejemplo, las maras salvatruchas que nacieron en Los Ángeles, Estados Unidos, el cartel de Sinaloa en México, Los Lobos en Ecuador, etc. Organizaciones transnacionales que existen en 100 países, oigan bien, en 100 países, conformado, confirmado, estructurado de esa manera. El tren de Aragua yo mostré con prueba, lo hemos desmantelado en nuestro país en dos etapas, una que se inicia en el 2019, otra que tuvo como punto definitivo el 2023, con aproximadamente 100 detenidos, más de 100 órdenes de aprehensión, esperando que Interpol las haga realmente viables porque no nos entregan a estos delincuentes, solicitados por ser miembros del tren de Aragua. ¿Por qué les dan cobijo en otros países? Yo hice una reflexión. El daño que le hace Estados Unidos al no tener una relación binacional estable con Venezuela, no solo diplomática, sino de cooperación judicial, lleva a que delincuentes que nosotros solicitamos, que están en territorio estadounidense, no nos los entreguen. Ni siquiera piden información de dichos delincuentes o bandas a la autoridad venezolana, porque no hay cooperación. Es absolutamente nula y eso hace un grave daño. Cooperación que sí tenemos con países que son potencia en Europa, como por ejemplo Francia, España, nosotros países bajos. ¿Qué puede estar detrás de esta intención de nombrar tanto el tren de Aragua a nivel internacional? Criminalizar el Estado venezolano buscando dar como excusa acuartada que se patrocina ese tipo de G2, grupo estructurado de delincuencia organizada desde Venezuela para cometer delitos en América Latina. Cuando no es verdad. Cuando eso sí lo hacen otras organizaciones como la que ya mencioné, entre otras, las maras salvatruchas, el cartel de Sinoa, los lobos, etc. Que sí son grupos que existen en 100 países o más, de América y Europa. Ahora, que un venezolano lamentablemente cometa un delito en un país, procesenlo, hagan justicia, perfecto. Pero de una vez decir que ya es del cartel del tren de Aragua, es para esto que te estoy diciendo. Utilizar esa acuartada para mancillar, para estigmatizar a Venezuela, al Estado y a sus instituciones. Bien, allí veíamos las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre la rueda de prensa que hace pocos minutos se dirigió al país, explicando las pruebas que se consiguieron de un posible atentado que se pensaba hacer en la ciudad de Maturín al presidente Nicolás Maduro. Con esta información, devolvemos el pase para ustedes en los estudios de 360. Adelante.